de la familia, pero también para cada situación. Y es por ello que Marcela Onda se encuentra en el Parque Fray Andrés de Olmos, bien contenta y tomando el sol bien sabroso. Pero desde este punto nos va a platicar de uno de los vehículos, el cual tiene que conocer de la línea de Peugeot Tampico. Marce, ¿cómo estás? Bueno, ya vi cómo... ¿Qué tal, Mario? Aquí disfrutando del calor, sí, calorzote, a gusto, porque les quiero mostrar a alguien que ya les había presentado, que es el nuevecito, bueno, no tanto nuevecito, es versión nueva, que es el Peugeot 208, uno de los carros más vendidos en Europa, y vamos a verlo de este lado, cómo va llegando, aquí ya Pablito, es un deportivo espectacular, hatchback, y te platico también que es año 2022, estamos en mayo de 2021, pero, vamos a subirnos, ahí está, 2022 son los años... mande, Mario, si sí entra significa que está bien espacioso, claro, es el que estamos mostrando, precioso, pero tienen otros muchos más, versiones, porque, pues este es estándar, por eso lo manejaste tú, pero también hay automático. Sí, es correcto, la primera versión que es esta, la versión Active, es la única que es estándar, la segunda versión y la tercera versión automáticos. Ya, quemacoco y todo el show. Es correcto, en la versión GT trae quemacoco y techo panorámico, y ya vienen con más equipo, obviamente. Me encantó. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un test drive? Solo necesitamos que nos visiten en la agencia con su licencia vigente o credencial. ¿Quiere son sanitizados después de cada test drive? Sí, es correcto, este, programamos las citas, sanitizamos los vehículos y después de 30 minutos podemos hacer la siguiente prueba de manejo. Ya ven, no se preocupen, cualquier duda, pregunta, aclaración, ellos están altamente capacitados para resolverla, tienen el vehículo, este como para que te gusta, para el chavo. Sí, está enfocada a jóvenes, este, estudiantes de universidad, déjame te platico que es el auto más vendido en el 2020 en Europa. Ya ven, por algo, por algo, no se equivoque, solamente vaya con los expertos de Peugeot Tampico. Y no solo... ¿Listos con su sección favorita que se llama? ¡Nobleando! Muy bien. Y se están poniendo bien buenos los melodramas, es que Fuego Ardiente, por ejemplo, que ya va a llegar a su final cada vez. Me da gusto que tenga su merecido, ¿y usted qué opina? ¿Fue víctima de las circunstancias? No. Joaquín no. Sí fue desgraciado. Fíjate que a pesar de que todo apunta a ir a proteger a sus hijos y a los suyos, acomode el lugar. Que los aproveche con algo bueno, no haciendo maldades. La que de plano no me cae nada bien es Alexa, que le anda dando vajilla a la amiga Martina. Y a pesar de que, bueno, Gabriel... Vamos a ver qué va a pasar en estos últimos capítulos de Fuego Ardiente. Ardiente. Yo la verdad compadezco bastante a Irene, ya es que le mataron a Adrián y luego también con Fernando Feliz. Ah, eso sí. Yo creo que ya va a obtener la felicidad, la tranquilidad, la paz que tanto le ha costado en gran parte de la telenovela. Y ahora nos vamos con ¿Qué le pasa a mi familia? Claro, y es que en ese melodrama ya Luz le está confesando a Jesús que ya también va a colgar los tedis porque todos los personajes que queremos se nos están yendo. Y obviamente Jesús pues le dice que él va a estar con ella y le va a guardar el secreto. Pero fíjate, si ese momento llega, claro que Mariano, Regina y Lalo van al... Los tenía. Sí, pero pues porque no es justo. Qué bueno, les dio un poquito de agua para su chocolate y ellos ya valoraron. Y es que no veían, no veían la neta todo lo que le hacían a su mamá. Vamos a ver qué sucederá hoy en ¿Qué le pasa a mi familia? Anda de buscona, de metiche, anda ahí de tercero en discordia, ojalá no se le haga. No, no, porque yo creo que aunque aquella tiene tentaciones va a regresar con el amor verdadero. Pues no se pierda ningún melodrado, continuamos con más. Para poder disfrutar con toda la gente. Cuéntanos lo más sonado, papá. Oye, así mira rapidito, ¿Qué harías si en la calle... No, pues nada, lo revuelvo porque me rastrean. Lo devuelves. Pero si no, no. Pero si me envuelves una maleta. No lo sé. Con todo en efectivo. No me vuelven a ver, no, no es cierto. Oye, ahorita les quiero contar. Pregunto un rato y luego ya. Pues... Pregunto así, nada más. Le das mordiditas, le das mordiditas. Lo entregas para ver si me devuelven. No, es una recompensa. Claro. Claro, claro. Pero en el caso de un cheque, ¿Cómo? Porque ¿Cómo lo cambias? Sí. Pero sí, es cierto, ¿eh? Pues a lo mejor pudiera ser que... Comercial, ahorita regresamos con más. Ándele. Oigan, les platico rápidamente que las ventajas de vivir en un lugar de playa, pues es este outfit que traigo, por ejemplo, que podemos disfrutar así fresco, rico y agradable. Y rápidamente lo encuentran en Liverpool. Encuentran ropa de todo un poco, formal, casual, relax, deportiva. Ya saben que Liverpool es parte de mi vida y también puede ser de la tuya. Gracias, gracias muchachos. Afuera le quedaría un chorcito. Qué fresquecito, oiga. Mira, ¿sabes a quién le quedaría? ¿Sabes a quién le quedaría un chorcito el día de mañana? Sí, ¿sabes a quién le quedaría un chorcito el día de mañana? ¿Sí, siempre que es la puesta? Sí, depiladita. No, manches. Pero mira, con cera. ¿Qué? La pantufla. No sabemos, no sabemos. Si el pecho, las nylons. Las nylons. Las nylons. Las nylons. Mira, tapamos y luego en un lado, fum, y tapamos en el otro así y fum, fum. Todo lo que quieran, hombre, mañana me lo quiero. O pechuga. A ver si estás perrosa. ¿Cómo es que despacito? ¿Con qué va a ser con cera? ¿Va a ser con cera? Simón. No manches. Sí, pechuga. No, no, depilación así láser y todo. ¡Hambre! ¡Cera! ¡Que sufra! Mira, peruela. Depilación láser tiene que ser. ¡Ah, no! ¡Inmenso, le dicen! Así que chiste, el chiste es que sufras, perro. ¡Ah, no! El pelón me la robó, el pelón. Yo gané. No, no es cierto. Yo gané, compadre. No, creo. Fíjate, hay que también mencionarle a la gente para que vaya viendo qué castigo nos va a poner a mí o a María Andrea, porque el próximo reto va a ser contra María Andrea. El duelo de chiste, papá. Ya me estoy preparando. La que creía que nunca le iba a tocar, órale. Ah, se trataba así. ¡Ándele! ¡De juez! ¡Ándele! Bueno, hay que ponerle buen castigo que se venga en tanga. Yo no le tengo tanta fe. ¡Ah, su güey! Pero dice que caca. Que haga yoga en bikini. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Qué, qué, qué? ¿Tienes yoga, María Andrea? Si pierdes María Andrea, yoga en bikini. Si pierdes yoga en bikini. ¿Qué? Ya dijo que sí. Como hacha de tarzamba. ¡Ándale! Ya lo vamos a hacer, pero parado. Eh, antes de despedir, tengo un chistecillo. A ver, échalo. Llegué a un señor ahí, ahí a la casa. ¿De hablar? Y dice, ah, su güey, chale. Ay, qué bonito, mira. Qué bonito están sus trillizos. ¿Qué? ¿Cuál es el trillizo? Es que nomás hay uno, pero es bien hiperactivo. O sea, de todos lados. Aquí arriba colgados. Vaya, vaya que sí, Dios te libre. Ah, su güey, chale. No te va a librar, así o no sé. Ay, no, por favor. Oigan, muchísimas gracias a toda la gente que siempre está muy pendiente. Yo creo que no le cambien, que la dejen aquí. O en YouTube también nos pueden ver con muchísimo gusto. Si va a salir usted, lleva las tortillas, va al banco, va a donde sea. Allí en el teléfono usted puede verlo. Es Televisa del Golfo, en vivo. Ahí nos vemos con muchísimo gusto. No solamente aquí en Tampico, en toda la República Mexicana y en todo el mundo. Yo tengo una felicitación súper especial porque hoy cumple una de mis mejores amigas, Lucimelda Álvarez Hernández. Besos, mi güera hermosa ya, 31, igual que yo, Merengues. Disfrútalo muchísimo con toda tu familia. Ahí está. Luz, besos y abrazos. ¿Hace poquito felicitaste a su mamá o me equivoco? Sí, su mamá cumplió hace poquito al inicio de mayo y ella cumple hoy. Y las dos maestras el pasado 15 también felicidades. Oye, pues que inviten a la pechanga, ¿no? Que va a haber tamales. O mira, no meternos en bronca. Playita el sábado, ¿qué tal te caería? Que nos manden la carne asada. Espérame, ¿qué tal te caería el sábado, playita? Como no, con mucho gusto. Ay, no, claro que sí. ¿Cómo de que no? ¿Puedo sumar hoy ya? Ajá. Porque no tengo nada que hacer. Yo creo que es su mamá, ¿no? Claro. Sí, también. Ahí en el Icest, Pinos. Ah, sí, son ustedes. No, 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 no. Él es del 92 y yo del 94. Ay, ay, ay. Ahí va más arriba que yo, no entiendo. No es cierto, yo del 90. Del 90, del 90. Ya nos vamos. Muchito a todos. Enseguida, las noticias con Ignacio Morales. Mañana prepárense, porque va a estar buena la depilación. Mañana la depilación. Con cerita, papá. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya nada se puso a bailar. Su da batería y la yo quiero probar. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo?